Fue la de Francisco Franco, Paco para los amigos. Después de 40 años, ustedes no saben, bueno, a lo mejor lo saben, pero el hombre estaba congelado. Hubo un fallo de un erco, se descongeló, ha llegado a la vida otra vez y un poco va a comparar la España que él dejó a la que hoy en la actualidad hay. Así que maestro, el título, ¿cómo era? El resucitado. La cabra es prestada, no se la lleven. Gracias. Paparará, paparará, paparará. Hoy me acabo de levantar. Na, 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 son 40 años, que eso va a brotar. Estaba en un congelador. Vaya o calentilla y me descongeló. Ya no conozco este país, ya no conozco este país, ya no es la Leti de Madrid, ya no es la Leti de Madrid, pero ¿qué coño pasa aquí? No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid, ya no es la Leti de Madrid, ya no es la Leti de Madrid, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid, ya no es la Leti de Madrid, ya no es la Leti de Madrid, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. No conozco este país, ya no es la Leti de Madrid. Pero que al que puse, por mí ya se fue, que se jubiló el jodido, vive como un rey y que el hijo se casó. Con una muchacha flaca, en la pata una butaca, y Juan Carlos hecho polvo, polvo, polvo y entre polvo, va a cazar en Taca Taca. Taca 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 El caballito de palo, el caballito de palo. Y que hay pelifor, no se pueden fumar carutos, y que la unión deportiva no subió por un minuto, yo con eso no disfruto. Un, dos, tres. Carapoc, ya boba se te queda, que yo ni fuiste canarión. A un minuto estaba de primera, y al campo una invasión. Santa, 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 santa sin parar. Santa, 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 santa sin parar. Desconoce lo deseo, no se lo deseo, no se lo deseo. Mi corazón, Tenerife triste se quedó, y nadie se descoboró. Ni una risa, quiero ir aquí. Ni una risa, es una orden. Qué mala suerte, chatos. Los canariones a saltar al campo. Como dice la canción, salta, salta, salta a mi pequeño canguro. Y a los canariones que les deponen, yo soy canario. Un respeto al canarión, al canarión, al canarión. Pues te jode por panfarrón. La tele de ahora, ¿qué coño es? No hay toro ni beba, Luis Aguilés. Todo crack, hermano y sálvame. Un programa griego y otro francés. Ah, ah, lo que va. Ah, ah, lo que hay. Ah, ah, todo es. Ah, ah, what's it, night? Ya no ponen bonanza. Ni Mambira, ni su esposa. Ni Coya, ni Banaché. Ahora en un canal lo viernes. Sale un tarroco, si Freddy. Y lo ven a tan 3D. Lo veo y no lo creo. Poder chiquita, saca. Como no te hagan delito, es que uno te saca. ¿Cómo van los chicos? Ella ves, un argo y aquí. ¿Cómo van las chicas? Ella ves, con la brana, king y los policías. Ella ves, tatuado, así, y de bul con whisky. Ella ves, no beben a ni si soñar un kiki. Ella ves, libertad sexual, son 40 años. Ella ves, dando un recital. Ah, 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 ah. Hoy una primicia voy a dar yo. Bueno, bueno, bueno. 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 Me gusta más ese ambiente. Tan, 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 un hombre soy diferente. Tan, 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 tan de tanto tiempo me toca. Tan, 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 poder gritarle una vez que soy una loca. ¡No! Porque el imperio argentina ni Salomé siempre quise ser. Porque el local. Yo estuve enamorado de un brasileño o rey Pérez. Porque el local. El polo pues una tapadera que se toque. Porque el local. Yo descargo un poco, pero lo polo detente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno.